La Asociación de Estudiantes de la Universidad Regional Amazónica IKIAN se encuentra organizando un evento cultural lleno de música, teatro y danza denominado IKIAN Fest 2018. Este evento se realizará el día martes 31 de julio a partir de las 3 y media. La danza, música y cultura sirve para establecer una comunicación a través de la expresividad que hoy en día son consideradas algo primordial en la sociedad, civilizadas y organizadas. La idea nació de un momento para disfrutar, con tranquilidad obviamente, pero un lugar diferente en donde haya música, teatro, mercadillo, mercado de pulgas. Entonces eso es para marcar un poco la diferencia entre solamente no ir a estudiar y también compartir con las personas aquí de TN. Programación abierta para toda la ciudadanía de Napo con el fin de compartir con la familia, amigos y estudiantes de IKIAN, donde también podrá intercambiar sus objetos en el mercadillo. Si pretendemos obtener un espacio de trueques para que las personas que deseen llevar algunos objetos que puedan intercambiar con nuestros estudiantes puedan realizarlo de manera idónea. Este evento no va a tener ningún costo, por eso invitamos a todas las personas en TN y alrededores a que puedan venir aquí a este pequeño festival que hicimos de los estudiantes para todos aquí, tanto en TN como en Napo y para demostrar que la Universidad Regional Amazónica de IKIAN también tiene cultura. De esta manera los estudiantes de IKIAN invitan este 31 de julio a una tarde cultural, donde habrá música, danza, teatro y la premiación del concurso de fotografía. Ali TV, la televisión pública de Napo.